Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ah, perfecto, perfecto. Tuve que usar mi teléfono porque mi computadora nomás no se quiso conectar, pero bueno, aquí estamos. Zule, hola. Perfecto. Entonces, por aquí mejor. Entonces, nos vamos a esperar a que se vayan conectando. ¿Veis? Gracias, gracias. Perfecto. Algo así, Jess. Hola, buenos días Esperamos un poquito para que se vayan conectando más Más personas Hola Bueno, no sé, ustedes, este, ¿qué tal? O sea, María, ya, pues, yo creo que podemos ir, este, empezando, si gustan, ya podemos empezar con las preguntas Bueno, primero déjenme presento, yo soy la doctora Vanessa López Guerrero Para quienes no me conocen, yo trabajo en la Facultad de Nutrición de la UAM Mi línea de investigación es en infecciones virales y su interacción con la microbiota Trabajo con la respuesta inmune intestinal principalmente Y en el desarrollo de vacunas moleculares en modelos de ratón principalmente Entonces, sus dudas que tengan, pues, vamos a tratar de resolverlas Y bueno, no sé, si quieren empezar ya con sus preguntas Ay, qué gusto, hay mucha gente conectada, mucha gente conocida Sí, 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 qué gusto Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Virología por esta invitación Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que sabemos ahora con esta nueva enfermedad COVID-19 Entonces, no sé si puedan empezar alguna pregunta por ahí O quieren que platiquemos sobre lo que se sabe y lo que se ha ido avanzando Principalmente en mi área, que es el área de inmunología O esperamos a que salga la primera pregunta Hola, hola, puros saludos ¿Qué tal? Así, bueno, este Vane, ahí va la primera pregunta Vane, ¿cuándo crees que sea el pico de la curva en Morelos? Bueno, es evidente que en Morelos tenemos pocos casos confirmados De hecho, tenemos 60 aproximadamente Y solamente 9 defunciones Esto no ha sido como en el DF Donde ya empieza una fase mucho más aguda de la epidemia Entonces, yo creo que sería importante ver que no en todos los lugares va a ser de la misma manera Y esto es pues por el movimiento que existe En el Morelos se creía que iba a haber un pico mucho más alto antes Debido a la cercanía con el Distrito Federal Sin embargo, esto no ha pasado Entonces, vamos desfasado entre uno o dos semanas aproximadamente Con respecto a lo que sería el Distrito Federal Entonces, no sé, creo que se me pasaron algunas preguntas Ya estoy aquí en el teléfono Entonces, es un poquito difícil Pero yo creo que en Morelos en unas dos semanas estaremos al nivel de lo que sería el Distrito Federal ¿Sí? ¿Cuál fue la segunda? ¿Estamos lejos de la creación de una vacuna? Pues lejos, lejos no O sea, afortunadamente la tecnología y todo nos está facilitando un poco las cosas Vamos mucho más rápido que cualquier otra vacuna en la historia Y ahorita, en este momento, tenemos aproximadamente seis diferentes protocolos de vacunas Y de diferentes estrategias de vacunas Tenemos desde vacunas, que son vacunas moleculares totalmente de DNA y de RNA En donde se utilizan ácidos nucleicos, ya no proteínas, ya no virus completos Para generar la respuesta inmune Y parece ser que son muy efectivas y muy poco riesgosas Pero sin embargo, sería una nueva forma de vacunación Que antes no se había propuesto Después tenemos las vacunas de proteínas recombinantes Que es expresar las proteínas del virus Y esas inocularlas en una persona Y generar una respuesta inmunológica contra las proteínas de la cápside del virus Y tenemos otra estrategia que es El generar virus que son inocuos Es decir, que no causan enfermedades Pero que les podemos incluir las proteínas virales en su superficie Y simular una infección Y esto despertar el sistema inmune Todas estas protocolos que les acabo de decir Ah, bueno, y uno más, que es un parche Que tiene aproximadamente 400 agujas, microagujas Que están inoculando antígeno Así se llama, antígeno Que es una proteína del virus En la piel Y este posteriormente se va disolviendo Y hasta que se disuelven también las agujas Que están hechas de un polímero Que se absorbe Y que además es inmunostimulante Esta sí sería totalmente una idea muy innovadora Y muy revolucionaria Una vacuna en parche Que también se está evaluando en Estados Unidos Entonces, creo que muchas Hay muchas estrategias Y muchas compañías actualmente trabajando Y que ya están entrando a fases de experimentación en animales Que es lo que nos va a dar la pauta Para después evaluar en pacientes De hecho, la de RNA Y una de las que les mencionaba De virus modificado Ya se encuentran en fase clínica 1 Que quiere decir que ya están inoculándose en personas Y ya se están teniendo resultados De cómo estas personas Hacen la respuesta inmune Contra estas moléculas que se están inoculando Todavía no sabemos si protegen o no Estas personas son sanas Son voluntarios Y pues apenas van grupos muy pequeñitos De 45, de 60 personas Para los diferentes casos ¿Sí? Este Hola, buenos días ¿Puedes describir las características del virus? Bueno Es un virus de RNA Pero es un virus sumamente complejo Tiene un genoma muy grande Y tiene muchas proteínas Y estas proteínas No estructurales Pues hacen muchos estragos en la célula Y entre ellos Una importante es Que evade la respuesta inmune innata Y esto hace que sea muy exitoso Al principio de la infección Es decir Bloquea la respuesta de la célula Y esto hace que se replique mucho Y posteriormente puede infectar nuevas células Después de todo este daño que causa Pues evidentemente Se monta una respuesta inflamatoria No en todos los casos Pero es un virus que Tenemos que entender Cómo es que está infectando Y cómo es que está perdurando Porque también tiene características diferentes A otros virus de RNA Donde hay una persistencia muy larga Sobre todo en heces fecales Este A ver Hola Vanessa ¿Ha habido estudios serios Que correlacionen los tipos sangrinos Con la gravedad? Sí Hay un solo estudio Y en realidad lo que se sabe Es que el grupo O Parece ser que es menos susceptible A la infección Con este virus Pero siempre y cuando este virus Venga de pacientes De grupo A y B ¿Y esto por qué se sabe? Bueno Las personas que tienen Este sangre tipo O Tienen anticuerpos contra los tipo A Y los tipo B Entonces cuando el virus Sale de la célula De un paciente Que tiene grupo A Se lleva pequeñas moléculas Del tipo A Sobre su superficie Y cuando infecta A uno de tipo O Este de tipo O Tiene anticuerpos No contra el virus Sino contra estas pequeñas Moleculitas Que se le van agregando Al virus Que vienen del paciente De tipo A Entonces esto lo hace Un poquito más resistente A este tipo de infecciones Ahora Hay que tener cuidado con esto Porque Estos estudios Fueron hechos En países Donde Hay predominantemente Grupos A O predominantemente Grupos B Entonces los O Son los menos Entonces Se dieron cuenta De que pues la mayoría De los virus Tenían estos pequeños Antígenos A o B Y que los O Se infectaban Un poquito menos Pero Aquí en México O aquí en América En general Pues pasa al contrario Porque casi todo Son O Entonces es el Es el grupo Predominante Entonces Aquí pues casi Todos los virus Van a ser O Y pues no vamos A tener esos antígenos A y B Sobre la superficie Que pudieran mitigar Un poco la infección Claro Faltan estudios Pero por ahí Va un poco La respuesta Ignacio Ok Dice Alejandra Zúñiga Ok ¿Cuándo crees Que estemos En la etapa Tres en Aguascalientes? Gracias Pues igual que en Morelos Este Hay poquitos casos De hecho Aguascalientes Tiene Me parece que una sola defunción Pero esto Va en correlación Al número de habitantes Y también a la movilidad Que haya En En estas ciudades Entonces Evidentemente La zona metropolitana Va a ser la que va a entrar En fase 3 Digamos Aunque la van a decretar De manera nacional Es decir A todos los estados Pero va a ser la que Este en fase 3 Digamos Mucho más rápido Y los demás estados Van a ir desfasados Por semanas Tal vez entre 10 días A una semana Vanesoy de Guadalajara Ese tres semanas Estábamos en contajes Y muertes Ahora Estamos en el lugar 10 ¿A qué crees que se debe? Bueno Efectivamente A no guardar Este Las medidas De contención A veces por necesidad A veces por Por una inconsciencia Pero esto hace Que evidentemente Hay gente contagiada Que no sabe Que está contagiada Y que sigue llevando Su vida normal Saliendo a la calle Y esto genera Más contagios Y estos contagios Van a ir apareciendo Pues de manera Exponencial Porque tampoco sabe Que están contagiados Es por eso Que la cuarentena Es tan importante Para contener Este tipo de Movimiento exponencial De la pandemia ¿Por qué? Porque estando Confinados O estando En casa Aunque yo esté Infectada Y no sepa Que estoy infectada No estoy Infectando A gente En el exterior Entonces Muy probablemente Lleve mi infección Ya sea sintomática O con síntomas En casa Sin estar Contagiando A más gente Porque Imagínate Cada vez que se contagia Una persona Son 14 días En las que Probablemente No sepa Que está contagiado Entre 7 y 14 días ¿No? Entonces En ese tiempo Puede contagiar A más gente Y esos son Otros 14 días Entonces Van a incrementar De manera exponencial Esto va a pasar En general Cuando entremos A la fase 3 Cuando entremos A los contagios Masivos Pues esto va a ir Aumentando De manera exponencial Es verdad Que se está usando Suero de pacientes Recuperados Para personas Infectadas Sí, sí es cierto Hay 2, 3 protocolos Ya establecidos En Europa Hay unos de Estados Unidos También Y bueno Lo que se hace Es que de personas Recuperadas Se les hace Una serie De pruebas Como si fueran A donar sangre Es decir Que no haya virus Que no tengan Alguna enfermedad Viral Como el HIV Hepatitis Y demás Y bueno Se separa El plasma De estas personas Se hacen pruebas De compatibilidad Para el paciente Que está grave Normalmente Esto se hace Con pacientes graves Y se le Administran No todo el plasma Sino que hay que Hacer una titulación De este plasma Para evitar Que haya una reacción Adversa Porque El meter anticuerpos De otra persona También genera Una respuesta Inmunológica Dentro de nosotros Entonces Hay que evaluar Ese tipo de respuesta Hacia estos anticuerpos Extraños Que estamos Introduciendo Pero evidentemente Es una terapia Que ha funcionado Con otras Con otras Enfermedades Como no virales También Como en el caso Del tétanos Así se trata Y en el caso Del ébola Que si es una enfermedad Viral También ha funcionado Entonces Es una alternativa Que se está explorando Pero solamente Se utiliza En pacientes Que están En gravedad En los laboratorios Que se está haciendo Las PCRs Y los hospitales Del IMSS ¿A dónde Mandan Las muestras Para analizarlas? En los laboratorios Que están haciendo Las PCRs Y los hospitales Del IMSS ¿A dónde Mandan? Bueno En realidad En todos los estados Hay un centro De referencia Es decir De la Secretaría De Salud A donde llegan Las muestras Que son consideradas Como sospechosos Y de ahí Se hace un filtro Se hace una primera PCR O bueno Al menos Hasta el momento Así era Se hacía una primera PCR Si salía positiva Entonces se mandaba Al INDRE Y ahí se validaba Y a partir de ahí Pues ya se consideraba Un caso positivo Ahorita Con la saturación Digamos Y con el número De pruebas Ya se están tomando Como positivos Los que salen En los laboratorios Estatales Ahora Tanto el IMSS Como los laboratorios Privados Tienen su propia Este Ya tienen validados Sus propios estudios Entonces Esos no se tienen Que ir a ningún lado De los hospitales Que pertenecen A la Secretaría De Salud Todas esas Sí se van Al laboratorio estatal Pero tanto el IMSS Como el Este Los hospitales privados Que tienen esta prueba Ya la tienen montada Dentro de sus instituciones No sé si quedó claro Hola No crees que Esa defensa Se ha provocado Por la falta De especificidad De la prueba Actualmente Se sabe Que la toma De muestras Nasofaringe Eso es bien importante Ahorita Este Hemos visto Que Hay pacientes Que salen negativos Con todos los síntomas ¿No? Y es lo que Muchas veces Se catalogan Como neumonías atípicas Es el caso De Por ejemplo Me enteré De un caso De una bebé Donde Su mamá Era positiva A COVID Su tío Era positivo A COVID Ella tenía síntomas Este Respiratorios Sin embargo Este Cuando le hicieron El raspado Nasofaringeo No Este No encontraron ¿No? Salió negativa Con todos los síntomas Y con toda la probabilidad De tener COVID Y esto es porque A lo mejor Estamos buscando En tiempos diferentes Se ha visto Que hay picos De viremia Donde Del día 1 Al día 7 Puedes encontrar Grandes cantidades De RNA Y después Cuando se empieza A montar Precisamente La fase De la respuesta Inmune Donde empezamos A eliminar El virus A resolver Pueden ser Más bajas Los niveles De RNA Y entonces En ese momento Si la muestra No está bien tomada Y hay cierto Grado de degradación Pues obviamente Va a salir Negativa También otra Es que Al parecer El virus No está siempre Es más En pacientes graves Ya es difícil Encontrar una PCR Positiva Y esto es porque Bueno En exudado Nasofaringeo Y esto es porque Va bajando la viremia Porque ya no hay células Donde se replique O sea Hay tanto daño Tanta inflamación Es una inmunopatología No es el virus Ya el que está causando eso Y pues Podemos ver Una disminución En la carga viral Pero no quiere decir Que no la tenga ¿No? Entonces Hay varios factores Una puede ser La mala toma de muestra Y el mal manejo Y el transporte Que es tan importante Este Y la otra Es que El tiempo Al que estemos buscando El virus Ya no sea Donde hay virus En la garganta ¿No? O ya está en el pulmón O simplemente No No podemos detectarlo ¿Cuánto tiempo Que durará La contingencia En México? Híjole Es un poquito Difícil de determinar Esto Porque Este La Tenemos que esperar Entrar a la fase 3 Y ver cuánto Va a ser El número de contagios Masivos Que vamos a tener ¿Sí? Pero Normalmente O lo que hemos visto Es que la contingencia Puede durar Hasta 12 semanas De confinamiento Y Este De ahí todavía Se evalúa Si podemos regresar O no Creo que Lo más Difícil Va a ser Regresar En Cuando los Cuando los Casos vayan bajando En ese momento Se va a regresar A muchas actividades Sin embargo Este No sé Que tanto el país Pueda soportar eso Pero Pues es alrededor De lo que pasó Italia España Pues son alrededor De 12 a 14 semanas Donde los casos Siguen apareciendo De manera constante ¿Cuál es el proceso Para hacerte la prueba Cómo se hace Es por sangre O por nariz O por garganta Bueno La prueba de diagnóstica Establecida estándar Es un Son dos Este Isopos Uno se mete A través de la nariz Hay de gara Tejido Nasofaringio Y la otra Es en la garganta Se hacen dos raspados Esos se ponen En un tubito Que tienen Un líquido especial Y se lleva Al laboratorio A analizar Donde se va A extraer El RNA Y después Se va A cuantificar El genoma Del virus Entonces ¿Cómo se hace La prueba? Ah En sangre En sangre No hay No se No se hace Y donde se está Este Poniendo también Es Probablemente Buscarlo En heces fecales Que se ha visto Que este virus Dura un tiempo Este Excretándose El RNA En heces fecales Jesús Torres Pregunta ¿Nos puedes platicar Sobre la tormenta De citocinas? Sí, mira La tormenta De citocinas Es algo Que se Genera En algunas Infecciones virales Como respuesta A la infección Y esta tormenta De citocinas Es una Producción Excesiva De algunas citocinas Y en desequilibrio No pasa en todos los casos Y no se sabe Bien a bien Qué es lo que Determina El que haya Esta tormenta O no Todavía no lo tenemos Muy claro Y en qué momento Se desata ¿No? O qué Cuál es el determinante Pero lo que sí es claro Es que Hay una excesiva Producción De algunas citocinas Como interleucina 1 Interleucina 6 Y en algunos casos TNF alfa Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Precisamente Bloquear estas citocinas Una vez que se montan La tormenta de citocinas La inflamación Se vuelve Incontrolable Es una inflamación Excesiva Y una inflamación Que en lugar de ser Protectoras Pasa a ser Este Causa mucho daño Entonces Yo creo Que hay que Este Que hay que evitar Llegar a ese punto De De la tormenta De citocinas Pero es Este Un fenómeno Que vemos Tanto en influenza Como en este virus Que causa Neumonía ¿Cuánto tiempo de vida Tiene el virus En el medio ambiente Y qué tan cierto Es que si hace mucho calor En una ciudad Hay menos? Bueno, eso lo platicábamos En algún otro video Y es que Se han hecho estudios Con otros virus Coronavirus También Que se mantienen En superficies Durante algún tiempo ¿No? En algunos casos Llegan a ser días Y si es cierto Que en superficies Puede durar Bastante tiempo Y eso lo hace Todavía más riesgoso Porque esa superficie Contaminada Es un foco de infección En el caso Del calor Todavía no lo sabemos ¿No? Pero parece ser Que el calor No es un factor Protector Para este tipo De infección ¿Sí? En algunos casos Como en el caso De influenza Pues sí El frío favorece Que aparezca Esta infección Pero en este caso Estamos viendo Que aún en temperatura Muy altas Tenemos contagios Y tenemos casos graves Entonces no No podríamos Determinar ahorita Si realmente El calor Vaya a ser un efecto Ignacio O sea que si eres OS Pero te contagia Alguien tipo ¿No tienes ventaja alguna? No, pues no Tendría que ser De algún otro grupo A o B Para que pudieras Tener esos anticuerpos Que pudieran bloquear Al virus Si es que Ese fuera el caso En México Creo que Todos Somos OS Entonces no creo Que vaya a ser Mucho la diferencia Buenos días doctora ¿Para qué criterios Se deben de tomar Para en cuenta Para levantar la cuarentena? Una El número de casos Activos El número de casos Recuperados Cuando empezamos A ver Que la epidemia Va bajando En ese momento Hay que tomar Medidas muy importantes De regresar A las actividades Pero de manera gradual Porque si salimos Todos juntos El virus sigue ahí Y si no Tenemos las medidas Este Pues va a haber Otro brote Y este brote Puede llegar a ser Un brote Este No tan fuerte Porque ya va a haber Personas que sean inmunes Y que no van a contagiar Pero si Este Si hay que tomar Las medidas De sana distancia Y mantenerlas Aún después De la cuarentena Esto depende Principalmente Te digo Del número de casos Este Que estén Contagiados ¿Hasta cuándo crees Que podamos empezar La vida normal? Híjole Yo creo que nunca Bueno La verdad es que Este virus Ha este Movido tantas cosas Y creo que Ha generado una conciencia Diferente en las personas Que Creo que ya va a ser Difícil que volvamos A una vida totalmente Normal Este Creo que nos va a quedar La costumbre de lavarnos Las manos Al menos Entonces Yo creo que Regresar a la vida Normal Por ahí De septiembre Noviembre Tal vez Este Pero bueno Hay gente Que ha Estimado Que tal vez Nos pasemos Hasta diciembre Con medidas De sana distancia Y bueno Esperemos Cómo Se va dando Esta infección Doctora ¿Sería probable Extraer leucocitos De pacientes Recuperados Para transferir Esas respuestas A otros pacientes Leucocitos Células no Células no Porque Estas células En lugar De De atacar Al virus Va a atacar A las otras células O sea Es decir Hay una reacción Cruzada Porque son Diferentes Moleculas Las mías Con respecto A las de otra Persona Si me ponen Células De otra persona Yo las voy a rechazar Y esas células Me van a rechazar A mí Como células No Como anticuerpos Sí Lo que se puede hacer Y se hace En inmunoterapia Por ejemplo Y sacar Las células Del propio paciente En otros padecimientos Activarlas afuera Prepararlas afuera Entrenarlas afuera Y regresarlas Al mismo paciente Pero las mismas células Si no Voy a tener Sobre todo En el caso De leucocitos Que es diferente A los eritrocitos Voy a tener Un rechazo Hacia esas células Y esas células Un rechazo Hacia Dice Miguel Ángel Ya Origen pregunta Si podrías explicar Los mecanismos De infección Y las medidas De prevención Bueno El mecanismo De infección Es que el virus Entra por alguna Vía De mucosas Normalmente Por ojos Nariz Boca Y este Primero se instala En la garganta Y ahí dura Un tiempo Donde se Se está Replicando Posteriormente Baja los pulmones Y ahí es donde Causa una infección Mucho más grave Tiene un receptor Que se expresa En los neumocitos Y ahí empieza A tener Las consecuencias Un poco más graves Este Y las medidas De prevención Pues es evitar El contacto Con las personas Porque se contagian A partir de pequeñas Gotitas de saliva Que pueden caer A nuestras vías aéreas A partir de Este Pues de De esta saliva Que nos caiga en la cara Y todo eso Pues puede infectarnos Las medidas De prevención Son la sana distancia Lavarse muy bien Las manos No tocarse la cara Y este Y bueno Mantenerse en casa ¿No? Que es lo más seguro Porque si aquí No está Nadie infectado Pues no te puedes Infectar Doctora Sería Ale ¿Qué impacto Tiene COVID En pacientes Con hemoglobina De 12 Y deficiente De hierro Pues en realidad No he visto Muchos estudios Con respecto A pacientes Con anemia Pero Bueno Depende Si es hombre O mujer Pero Una anemia De 12 Puede llegar A ser normal En mujeres Pero se ha visto Que si interacciona Con hemoglobina Un poco No sé De qué pasaría En esta persona Pero toda condición Fisiológica Anormal De cualquier enfermedad Y más que involucre El sistema inmune Va a ser una persona Que tiene mucho más riesgo En cualquier enfermedad Y en COVID Seguramente también Entonces Todas las Este Los pacientes Que tengan alguna condición Preexistente Pues van a tener Este Van a tener una consecuencia Diferente Finalmente Lograremos levantar Las ridículas restricciones A los estudios Con células madres Para explorar Posibles tratamientos Como reportaron En Israel En México Este No lo sé Ignacio Porque hay Hay poco Poca Digamos Poca investigación Pero no Porque no haya gente Que Que podamos hacer Este tipo de investigaciones Sino porque hay Muy poco apoyo Y hay poco presupuesto ¿No? Entonces Realmente Sería importante Lograr Este Pues consolidar Líneas de investigación Que nos permitan Trabajar aquí en México Y ser más independientes En la cuestión de investigación Y por supuesto Pues ya con nuestras propias Legislaciones Y con nuestra propia Regulación Pues sí Poder Trabajar Con esto de células madres Que está muy interesante En Israel Pero vamos La alternativa Próxima es Fármacos Y este Y el desarrollo De una vacuna Ya se tiene un modelo animal Ay a ver Pero mi Cristian Ya se tiene un modelo Para poder estudiar La inmunología Del virus No Este virus Es un virus Que tiene un receptor Que es Un receptor Que no se parece Al del ratón Es un receptor Que se llama Este Enzima convertidora De angiotensina 2 Y este receptor Se parece muy poquito Al receptor del ratón Y por lo tanto El ratón No es susceptible A la infección Por coronavirus Tal como el SARS-MERS Y en este caso Su primo Este SARS-CoV-2 Entonces Si se pueden hacer Se hacen En ratones transgénicos ¿Qué quiere decir? Estos ratones Se expresan Ese receptor humano Y entonces Se hacen susceptibles A la infección Sin embargo Bueno Esta tecnología En México Todavía No se puede tener Pero Esa es una opción Y la otra Es adaptar al virus A que crezca En estos animales Para el caso Ese es en el caso Del ratón Hay un modelo Que es el modelo Del hurón Donde también Se puede estudiar Y ahí sí Hay infección Y hay síntomas Sin embargo El modelo del hurón Requiere de condiciones De espacio Y de mantenimiento Mucho más Complicadas Que las de ratón Entonces Sí como modelo Existe el modelo Del hurón Pero habría que evaluar Todavía Toda Toda la patología Dentro de Este De este modelo Una vez muerto El individuo Sigue Infeccioso No lo sabemos Hay muy pocos estudios Que se han hecho En cadáveres Por la misma Restricción Que hay ahorita En bioseguridad De los Cadáveres Entonces Hay poco acceso A muestras Por la misma Regulación Que ahorita No se pueden sacar Muestras De un paciente Para evaluar Si estas muestras Son infecciosas O no Entonces Yo creo Que no tardará En algún tiempo Este Que podamos saberlo Pero por el momento No sabemos Cuánto tiempo Podría ser Este virus Infeccioso Y tampoco sabemos En los fluidos De estos De estos Pacientes Que fallecen Cuánta carga viral va O sea Nos falta muchísimo Estudio Pero es una parte Muy importante Que habrá que evaluar En algún En algún momento Bueno Para las personas Que se tienen En un proceso Quirúrgico Como en mi caso Embarazo Recomiendas hacerlo Antes de que lleguemos Al pico Las dos semanas Que mencionas Eso lo tendría Que ver El médico Directamente Lo que sí Es que hay que evitar Ir a Este hospital Escovid Para cualquier procedimiento ¿No? Ya creo que el gobierno Este o la Secretaría De Salud Ha dado instrucciones Para que los Partos Y las cesáreas Y todas estas Cirugías de emergencia Se lleven a cabo En En lugares Que no sean Covid Sin embargo Bueno Si esto está Rebasado Pues probablemente No vaya a haber Muchas opciones Habría que Platicarlo Con tu doctor Y ver si Cuál es el costo Beneficio De hacerlo Antes Ahorita De todas maneras Hay mucha gente Infectada Que no lo sabe Entonces Hay que minimizar Los riesgos Y buscar Hospitales O clínicas Donde no haya Pacientes con COVID Para el caso Para el caso De las cesáreas Y partos O al menos Eso es lo que Ha instaurado Hasta ahorita La Secretaría De Salud Entonces No 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 Sabría decirte Si tu doctor Te dice Y te recomienda Pues hay que hacerlo Pero Es un poco difícil Tomar esas decisiones Dice Ahora De acuerdo Con lo que Comenta Si se puede Transvenir plasma No sería bueno Tener mayor Muestra de pacientes Que han generado Anticuerpos En este caso Sería bueno Hacer las pruebas Rápidas Claro Hacer pruebas Rápidas Para conocer Que pacientes Han generado Anticuerpos Las pruebas Rápidas A pesar de no ser Diagnósticas Son muy útiles Post cuarentena Esto que quiere decir Que detectan Anticuerpos Y cuando tu ya Tienes anticuerpos Contra esta enfermedad Muy probablemente Lo digo probablemente Porque todavía No lo sabemos No te vayas A reinfectar ¿No? Porque eso es lo que Normalmente pasa En una infección Viral Entonces Si tú ya tienes Anticuerpos Esto te genera Una seguridad Tanto Para no volverte A infectar Como para no contagiar Y esto Lo están implementando En Europa Precisamente Para regresar A la cuarentena Hacen la prueba Tienes anticuerpos Entonces puedes Volver a tu trabajo Y hacer tu vida normal En este caso Para precisamente Se sabe Que pacientes Se han ido recuperando Por lo menos De las pruebas De las que sí Tenemos pruebas Positivas De los que ya Se recuperaron Entonces sería Bueno Fomentar este tipo De investigación En los laboratorios Aquí en México Y hacer estas pruebas No sé No sé si ya Hay algún protocolo Aprobado Aquí en México Para eso Pero supongo Que si es así Pues es en el INER O en algún Hospital grande Donde ya tengan Localizadas Estas personas Y que ellas Quieran donar Este Su plasma Y a partir de ahí Tomar los anticuerpos Hola Vane Buenos días ¿Existe reporte De viremia Y cómo afectaría Las transfusiones Sanguíneas? Este No hay reporte De viremia Como tal Este Porque hay muy poquitos Estudios Únicamente Casi todo Se ha ido Hacia buscar El virus En vías aéreas De hecho No se sabe Muy bien La cinética De este virus No se sabe Casi todos Tenemos una sola muestra En un solo tiempo No sabemos Cómo va cambiando A lo largo del tiempo No sabemos Si se va a ganglios Por ejemplo No sabemos Por qué de repente Aparece RNA en S O desde Desde qué punto A ver Permítanme Este Desde qué punto Podemos detectar El virus En otros sitios Como la sangre Evidentemente Esto afectaría Las transfusiones Sanguíneas Si el virus Está en sangre Y lo podemos detectar Que yo creo Que sería Una buena implementación Que a partir de ahora También el COVID Este dentro de Perdón El SARS-CoV-2 Este dentro Del panel De virus A buscar En las personas Donadoras Porque pasa Cursa por un tiempo Asintomático ¿No? Es decir Puede ser Asintomático Y portador del virus Y esto Podería generar Más contagios Sin embargo Se sabe poco De la viremia Del virus Como tal Hay pocos estudios No le puedes Transferir células De un individuo A otro A menos de que Hagas la prueba De compatibilidad Se haría En un Transplante Perdón A ver Dice De órganos O de meduas Sin embargo Los linfocitos Se comportan También dependiendo Del microambiente Puede que las condiciones No sean las mismas Que el organismo Donante Que el receptor Y el efecto O sea El no deseado Sí Efectivamente Los linfocitos Este Actúan En el En el sitio Donde deben de actuar O sea Es decir Si son Si generaron En pulmón Pues habría que sacar Linfocitos de pulmón Y no los sanguíneos Que a lo mejor Tienen un papel Menos relevante En la eliminación Del virus Todos los pacientes Presentan anticuerpos Contra el virus Y si es así Servirían para diagnóstico En principios Todo Todo antígeno Que entra al organismo Genera una respuesta Inmune Que normalmente Genera anticuerpos Si es que Es un Un buen Inmunógeno En el caso De los virus Casi todos Generan anticuerpos Y en este caso Si hay una cinética De anticuerpos Los anticuerpos Empiezan a aparecer Al día 5 De la infección Cuando hay síntomas Sí Porque es donde Los han detectado En los asintomáticos No tenemos idea En qué momento Puedan aparecer Porque no sabemos Cuando empezó Con la infección Pero se ha visto Que en pacientes Con síntomas Al día 5 Del 5 al 7 Este Empiezan a generar Anticuerpos IgM Del 7 al 14 Empiezan a aparecer Hay dos IgM IgGs Y a partir Del día 14 Hasta el 21 Tenemos IgG Sin embargo No puede ser Diagnóstica Porque ya Aparecen los anticuerpos Después de un tiempo De tener al virus Entonces lo que tú Quieres es saber Si tienes el virus Antes ¿No? Antes de montar Una respuesta O sea Como diagnóstico No funcionan Pero sí Como saber Si ya estuviste Infectado Duda Doctora Buenos días En algunas ocasiones Han hablado Sobre la importancia De la suplementación En la cuarentena Pero además Del uso de vitaminas ¿Cree que sea Necesario Para reforzar La microbiota intestinal Y por qué? Bueno En realidad Una de las recomendaciones En general Es durante la cuarentena Creo que es algo importante Es mantener Una alimentación sana Si tú mantienes Una alimentación sana Pues evidentemente Vas a mantener Un sistema inmune En las mejores condiciones En las óptimas De respuesta Las vitaminas Son importantes Para la respuesta Inmune Sí No en exceso He visto Algunos Programas Y algunos documentales Donde dice Que la vitamina C En exceso Podría ser benéfica O no Pero también es cierto Que la vitamina C En exceso Trae consecuencias A la salud Como puede ser La formación De cálculos renales La acidificación De la orina Este O sea Gastritis ¿No? O sea Puede causar Otras daños Al organismo Entonces Yo creo que Mantener Una dieta equilibrada Las vitaminas O un suplemento Pero un suplemento Normalito Pues que no sea Más allá De lo que necesitas Es más que suficiente Y una parte Muy importante Que este Que no hemos Recomendado Aquí Creo Que es La parte De tener Una buena Salud mental Que también Mantiene el sistema Inmune En las mejores Condiciones De respuesta Y es por ejemplo Dormir bien Dormir bien Se ha visto Que el sistema Inmune Funciona mucho Mejor Cuando se llevan Ciclos Circadianos Constantes En donde En donde El sistema Realmente Está descansando Hay pocas Hormonas De estrés ¿No? Podemos eliminarlas Pero si tenemos Un constante miedo Y un constante Una constante Ansiedad Esto también altera El sistema Inmunológico Entonces hay que Tomar en cuenta También Que hay que Comer bien Este Tener una Una dieta Variada Reforzar nuestro Sistema Tal vez Con el uso De probióticos Que se sabe Que mantienen Al sistema Inmune En condiciones Óptimas Y este Y bueno Dormir Y tratar de Descansar Las horas Que tenemos Que descansar Sí Hola Qué bueno Que estás aquí Gracias ¿Por qué Con la influenza H1N1 No se tuvo Este periodo Tan largo De aislamiento Social Y con este Virus COVID-19 Sí Bueno En el caso De influenza En el 2009 Ya se tenía Un antecedente Previo Ya se tenían Varios Pandemias Que habían Generado Antes Como del 18 Y una En 1960 Y 70 Entonces Ya había Una vacuna De influenza Y lo único Que se tuvo Que hacer Fue incorporar Este nuevo Virus A esta vacuna Que ya existía Porque ya había Una vacuna Entonces Como ya habíamos tenido Unos eventos previos De influenza Era mucho más fácil El camino Ya había medicamentos Contra la influenza Probados para influenza Entonces Fue mucho más Rápido Teníamos idea De cómo funcionaba Influenza Teníamos idea Dónde entraba Cómo se replicaba Cómo se contagiaba Cuánto tiempo duraba Ya había estudios Previos Entonces En el caso De este virus Es un virus Nuevo Que no sabemos Muy bien Cuál es su cinética De contagio Cuánto tiempo Dura en el organismo Cuándo son los picos Máximos de viremia Cuál es el tiempo O sea Cuándo es cuando Soy más contagioso En qué momento Ya soy inmune O sea Hay muchas Preguntas Que todavía no contestamos De COVID-19 Y entonces Una de las De las Estrategias Precisamente Es el aislamiento Porque esto Pues evita Los contagios Y mientras no sepamos Más del virus Pues creo que es una medida Que es necesaria ¿Sí? No sé si Quedó bien A ver Dice El virus puede modificar El intercambio De oxígeno En la hemoglobina Y este Causa la hipoxia Más que daño En el pulmón Es alguna Es una cosa Que se ha propuesto En algún artículo Pero también es cierto Que uno de los Motivos Por los que se da La hipoxia Es por la Producción excesiva De hialurano Que es Este Como el ácido hialurónico En el pulmón Y esto se forma Como una gelatina Y esto es producido Por la activación De los macrófagos Que son unas células Que tenemos en el pulmón Que activan A otras células Que se llaman Fibroblastos Que también están Normalmente en el tejido Que une a los órganos Entonces cuando estos Fibroblastos Y otras células Se activan De más Empiezan a producir Esta sustancia Que es una sustancia Que agarra mucha agua ¿No? Y este Entonces lo que hace Es que al secretarse En el pulmón Captura mucha agua Y esta agua Se va Este Acumulando Y se forma Un líquido Bueno Una cosa espesa Dentro del pulmón Que es difícil De sacar Y de eliminar Y entonces eso Impide El paso Del oxígeno Al Este Al Neumocito Y por lo tanto Pues ahí Poco baja Este Intercambio gaseoso Los que son Somos Sangre tipo A Somos más propensos Y qué tan agresivo Puede ser el virus No Yo creo que todos Somos igual de propensos Hay que dejar claro esto Pero los del tipo O Podrían tener Cierta ventaja O sea Si es que Les cae un virus Que venga de algún tipo De Sanguíneo Como A o B Por los anticuerpos Preexistentes Que ya hay Hacia estos antígenos Pero No quiere decir Que no Nos No seamos tan propensos En realidad Creo que todos Ahorita La población Se ha visto Que es general O sea Tanto niños Este Abuelitos Este Personas adultas Jóvenes O sea Todo el mundo Es propenso A ser Este Infectado El que tan agresivo Sea o no Depende de otros factores Individuales De cada persona De cómo ve este virus Y cómo monta Su respuesta Inmunológica Y esto Tiene que ver Con una serie De comorbilidades Es decir Enfermedades Preexistentes Que pueden Predisponer A que te vayas A la gravedad O Este O si eres sano Te puede Predisponer También a llevar Una 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 Fácil Resolución De los síntomas Y de la infección Entonces En realidad No podemos decir Que unos sean Más predispuestos A otro Pero si hay Un riesgo Más alto En personas Enfermas Previamente Con otras cosas Que pueden desarrollar Este Gravedad Hola Gracias Los que Somos de tipo A Son más agresivos No ¿Alguna Otra correlación Entre los consumidores De ACE Y ARV Para la hipertensión Y el COVID? Bueno Aquí es Ha surgido Un tema Sobre los hipertensos En el caso De los hipertensos Toman un medicamento Que bloquea Precisamente A este Receptor Que se llama Agiotensina No Enzima Convertidora De la angiotensina 2 Hay muchos inhibidores De esta enzima Y esto ayuda A controlar La presión En los hipertensos Cuando toman Estos medicamentos De manera Crónica De manera Continua Hay una compensación Del organismo Por expresar Más de esta Proteína Que es el receptor Del virus Ahora bien Si Se ve Que las personas Que toman Este tipo De inhibidores Tienen más Receptores Por eso Se ha propuesto Que son más Los cuadros Son más graves Sin embargo Hasta ahorita No hay ninguna Recomendación De dejar de tomar El medicamento Para precisamente Bajar Los niveles De receptores Porque además Esto lleva Mucho tiempo Entonces Realmente El médico Tendrá que Determinar Si estos pacientes Tienen que cambiar A otra estrategia Para controlar Su hipertensión O seguir Con el mismo Medicamento Solamente Con mucho Más Cuidado De contagio Duda Tuve Una vaga Lectura En el cual El plasma De una persona En recuperación O recuperada Contenga algún Antígeno Para combatir El COVID Sabe Acerco De los Protegedores De investigación Y la metodología Que están siguiendo Para la evaluación De una vacuna Bueno En el caso Del plasma Lo hemos platicado Lo que sinocula Es un anticuerpo O los anticuerpos Que se generaron De una respuesta Inmuneficiente Y en el caso De este De los antígenos Virales Pues es cuando Llamamos una vacuna Una cosa Es inocular anticuerpos Y otra cosa Es inocular antígenos Del virus En el caso De la vacuna Les digo Ya hay bastante avance Sin embargo Pues este es un proceso Que requiere De muchos pasos ¿No? En definitiva Como todos Son nuevas tecnologías Biotecnológicas Como DNA RNA Proteínas Ancladas A otros virus Entonces Hay que evaluar Que esto Realmente Sea Eficiente Que Tenemos que calcular Las dosis Los tiempos De Despaciación Entre dosis Y dosis También muy importante En el desarrollo De vacunas No nada más Es decir Ay pues ya tenemos La vacuna ¿A quién se la vamos A aplicar? Hay que evaluar Qué grupo de edad Es a la que se le va A inocular A la cual se va A vacunar Si es a los bebés Si es a los niños Si es a los adultos Si es a los viejitos O sea Hay mucha investigación Respecto a las vacunas No nada más Hacerla Sino ¿Cuál sería el grupo Potencialmente En donde potencialmente Tengamos un efecto Mayor De protección? Este No es un antígeno Hay anticuerpos En el plasma Ya Muy bien ¿Cuál es el mecanismo Por el cual Una persona Sintomática Positiva No se enferma? Buen punto Hay Es Es lo que no sabemos Todavía ¿No? Que qué es lo que Qué es lo que determina Que una persona Presente síntomas O no Evidentemente Sí tiene que ver Con cómo estamos Viendo Ese Ese virus ¿No? Nuestro sistema inmune Cómo está respondiendo A ese virus Los síntomas Son Una Una Clara Evidencia De que el sistema inmune Está viendo Ese virus ¿Sí? La fiebre La tos Este La producción De secreciones El dolor de cabeza Todo eso Tiene que ver Con el sistema inmune Entonces Si yo estoy Presentando Toda esta serie De síntomas Pues Quiere decir Que mi sistema Lo está registrando En el caso De los asintomáticos Puede ser Que Este También lo estemos Viendo Pero No Estemos Viendo Mucho virus Entonces Hay como que Se ha Se ha planteado La hipótesis De que los asintomáticos Recibieron Menos virus Que los que generan Una respuesta Mucho más exacerbada Y esto Porque se hipotetiza Les digo hipotetiza Porque no hay estudios Todavía Porque hay pocos Asintomáticos Que realmente Hayan Sido testeados Y que sean Positivos Este En donde Los médicos O las personas Que están En el sector Salud En contacto Con personas Infectadas Presentan Cuadros graves Y esto Se debe O se hipotetiza Que se debe Al contacto Continuo Con el virus Y en cantidades Mayores Y esto Evidentemente Despierta Una respuesta Inmune Mucho más Exacerbada Entonces Lo asintomático Podría Deberse A que La cantidad De virus Y la frecuencia En la que Se recibió Ese virus Fue poquito Entonces Se hace Una respuesta Muy chiquita Que es Suficiente Para Eliminar La infección Y Montar Una respuesta Inmune Que después Me va a proteger Sin embargo Todavía faltan Estudios Al respecto Pero Los síntomas Dependen De cómo Mi sistema Inmune Está detectando Este virus Y qué vías Están prendiendo Es recomendable Consumir Vitaminas Y minerales Sí En la cantidad Que son necesarias No más O sea Creo que el cuerpo Funciona Con lo que necesita Entonces Pues sí Tener una dieta Variada Creo que Nunca está de más Cuidarse Un poquito más En esta cuarentena Entonces Pues sí Llevar una dieta Alta en frutas Verduras Sería muy Recomendable Duda Doctora Muy buenas Vía Se publicó Un estudio Que indica Que el SARS-CoV-2 Actúa de manera Similar Que el HIV Atacando el sistema Inmunológico ¿Qué sabe De la comunidad Científica Al respecto Y qué implicaciones Puede haber Muchas gracias Por la respuesta Bueno Sí Todos los virus Tienen estrategias Para evadir El sistema inmune Y debilitarlo De alguna manera En el caso De COVID Se ha visto Que hay una muerte De linfocitos Cuando hay un caso grave Los linfocitos Bajan Bueno Bajan En cualquier infección Viral Pero particularmente Se ha visto Que en exudados Broncoalveolar Y todo eso Ven menos linfocitos De los que hay Y esto es porque Se cree que Se están yendo A apoptosis Es decir Se cree que el virus Los está matando Entonces No trabaja De manera Similar Al HIV Porque su Célula blanco No es El linfocito Sino es El neumocito Pero si produce Una inflamación Exacerbada Que hace que Estos linfocitos Por un lado Queden exhaustos Se llama Cuando Cuando quedan Sobrepasados Y ya no pueden actuar Y por otro lado Otros están muriendo Como si que no pudieran Funcionar bien Entonces En ese sistema En ese sentido Si debilita El sistema inmunológico Pero no No directamente Como lo hace El HIV Sino de una manera Indirecta Doctora Buenos días Estaba leyendo Que será Obligatorio El uso De cubrebocas Sin embargo Para las personas Que decidan Utilizar Uno lavable ¿Qué tipo De materiales Se recomienda Para los De este tipo? Bueno Si se ha Visto Esto de Usar El cubrebocas De manera Obligatoria Sin embargo Bueno Pues hay una escasez Y la gente Está optando Por generar Estos cubrebocas Con materiales Con lo que pueden ¿No? Con telas Con este Bueno He visto hasta pañales ¿No? O sea Hay una serie De Consideraciones Este Que habría que tomar En cuenta Que el uso De cubrebocas A pesar de ser Una barrera La que sea O sea De tela De De quirúrgico Cualquier cubrebocas Mal usado Es decir Que no Cubra lo suficiente Que lo traigamos De diadema Que lo traigamos De collar Que no lo quitemos Y pongamos Que nos toquemos La cara Más tiempo Pues siempre va A ser Un factor Más de riesgo O sea En lugar de proteger Más Te va a Condicionar Más A que te contagie Se ha comprobado Que el uso De cubrebocas Durante mucho tiempo Pues también Concentra Mucha humedad Que es lo que puede Generar También Una serie De Concentración De partículas De otros virus O sea Si no se hace De la manera Correcta El cubrebocas Como tal No funciona ¿No? Entonces hay que Tomar en cuenta Que si vamos A usar un material Lavable Pues este Tiene que ser Cambiado Y reemplazado Durante Varios tiempos O sea Sentir mojado Cambiarlo Y por otro Y otro Y así Si este Realmente El uso De cubrebocas Funciona Para el que Está infectado No contagie Si yo no estoy Infectada Y uso cubrebocas Tal vez se vuelva Una sensación De seguridad Que evite Que yo me lave Las manos O que Deje de tocarme La cara O a lo mejor Me da tentación Y lo subo Y lo bajo Entonces esto Se vuelve Un factor De contagio Hay que seguir Las indicaciones La OMS Todavía sigue En recomendarlo Solo en casos De En situación Por ejemplo En países Donde no hay Mucha agua Y es difícil Acceder A lavarse Las manos O en condiciones Muy precarias Bueno El uso De cubrebocas Podría funcionar Pero creo Que no sustituye Las medidas En ningún momento Las medidas Son lavarse Las manos Y la sana Distancia Aunque traigas Cubrebocas O sea Eso Ya Yo lo dejo A consideración De cada quien Si quieren ver Los videos De entrenamiento Checar en internet Hay muchísimos Tutoriales De los Cubrebocas De cuáles funcionan Cuáles no Y lo que sí Es importante Es dejar Los N95 Para las personas De salud Porque de por sí Hay una escasez De estas mascarillas Que son protectoras Para las personas De salud Que son los que Los deben de usar Y bueno Muchas veces En la calle Hay gente Que trae Estas mascarillas Cuando las necesitan Tanto en el sector Salud Nos invitamos A nuestra página A sesión Ah sí Claro En la tarde Va a estar mi compañero Y amigo El doctor Jesús Torres También resolviendo Sus dudas Por si en algún momento Ahorita no podemos O no les queda muy claro En la tarde También está Jesús ¿Cómo podemos Seleccionar un buen Suplemento? Actualmente he leído Sobre nutracéuticos Estos son Biodisponibles Y tienen el doble De metilación Por lo que entiendo No se acumulan En el cuerpo Bueno Los nutracéuticos Son cualquier alimento Que tenga algún Efecto terapéutico Para empezar Es decir Si hay algunos Alimentos Que pueden funcionar Como Tienen algunas Propiedades Antiinflamatorias O tienen algunas Propiedades Inmunomoduladoras Pero Realmente En el caso De los nutracéuticos Lo difícil Es conocer La dosis O sea Sabemos que Muchas plantas Muchos alimentos Tienen propiedades Pero En cada Alimento Pues vienen Diferentes concentraciones Aun sean manzanas Por ejemplo Pues la manzana Tendrá diferentes Concentraciones Una de otra ¿No? Este Sí Es mucho mejor Una dieta Yo vuelvo a insistir Una dieta Saludable Una dieta Balanceada Que ahorita Pueden reforzar Con frutas Con verduras Es una buena Oportunidad Para corregir Muchos hábitos Alimenticios Creo yo Y este Y sí Mientras sean De ese tipo Alimenticio Pues no va a haber Algún problema De sobredosificación De toxicidad ¿Cuál ha sido El tratamiento Más efectivo? Bueno Todos los Tratamientos Que se han probado Para COVID Han sido Tratamientos Que han sido Probados Para otras Patologías Tenemos que La hidroxicloroquina Más Acitromicina Ha funcionado En algunos Estudios Que se hicieron En Francia Sin embargo Sigue siendo Un poquito Un número Muy pequeño De pacientes En los que Realmente Se ha evaluado Se han dado Esteroides En algunas etapas De la infección Para evitar La gravedad Y también Ha funcionado En algunos casos En otros no Entonces realmente No tenemos Todavía un estudio Que nos Que nos Diga Qué medicamento Va a ser mejor Hay diversos Protocolos Aquí en México Están aprobados Por COFEPRIS Tres tratamientos El de hidroxicloroquina El de remdesivir Que es un Antiviral Y este No recuerdo El otro Un inhibidor De interleucina 6 Que es un Biológico Entonces Hay que ir Evaluando En la población Mexicana Cuál sería El mejor Tratamiento Y entonces Si hay Protocolos Ya que se van A probar En México De diferentes Fármacos Que se han probado En otros países Que ya pasaron Por esto Y donde han tenido Resultados Más favorables Sin embargo No hay uno Particularmente Que sea específico Y que haya sido Realmente benéfico En todos los casos Porque las muestras Siguen siendo pequeñitas No se han dado En poblaciones Muy grandes Entonces eso Lo tendremos que ver Pero si ya hay Varias Guías Farmacológicas Que creo que han funcionado Y que son las que se van A evaluar ahora Esperemos que funcione Y que aprendamos De las cosas Que ya hicieron En otros países Para aplicarlas En México Otra hora Por favor Ay yo no sé Ni cuánto Cuánto nos queda De tiempo Ni sé Muchas gracias Podría considerarse Que la gravedad Del caso clínico Dependa más De una respuesta Inflamatoria Exagerada Que del daño Citopático Directo Del virus Si fuese el caso El papel ¿Qué papel jugarían Los corticosteroides? Sí, exactamente La respuesta inmune Exacerbada Mata células vivas Y manda apoptosis A células sanas Digo, perdón Mata a células vivas Y a las células infectadas Las mata Pero a las células Que están alrededor También Aunque no estén infectadas O sea, se vuelve Un Hay mucha muerte celular Y eso el sistema inmune Siempre lo activa más Sí, o sea El hecho de ver células muertas Es ver una masacre Y pues hay que seguir matando ¿No? El problema es que Esta desregulación Pues evidentemente Va acabando Con el Con el epitelio pulmonar Con todos los neumocitos Tanto sanos Como infectados Y entonces Esto se debe Más A la respuesta inmune Que al defecto Citopático Per se Y esto también Lo hemos visto Con influenza En influenza La carga viral Puede ser Baja Y la inflamación Puede ser altísima ¿Sí? Entonces no depende Tanto del virus Sino más bien De la respuesta inmune Que se monte Hola, muchas gracias Una persona con alergias Es más débil Que una persona normal Ante el virus Cualquier padecimiento En donde el sistema Inmunológico Presente una desregulación Es una persona Que tiene mayor riesgo O sea, en general De cualquier enfermedad Respiratoria De hiperreaccionar Sin embargo Sin embargo Tampoco está muy claro Qué tanto riesgo hay Lo que sí Yo recomiendo Que personas Que tengan Padecimientos pulmonares Respiratorios Alergias Este Severas Sigan tomando Sus medicamentos Y sobre todo Que se cuiden Mantengan Una Un Este Un cuidado mayor A ver Dice Hola Muchas gracias A ver Historia natural De la enfermedad ¿Al cuánto tiempo Deja de contagiar Un paciente Posterior a la patología Propiamente dicha? Eso tampoco lo sabemos Después de cuánto tiempo De que te recuperas Sigues siendo contagioso Hay varios artículos Que dicen que Durante el periodo De recuperación Donde tú ya no tienes Síntomas Sigues excretando Este RNA viral Lo que no sabemos Porque no se ha detectado Es si ese RNA viral Conlleva a partículas Virales infecciosas Si una cosa Es que yo esté Que me detecten El RNA del virus Y otra es que realmente Esté generando Partículas infecciosas Pero esto ha sido A lo largo de mucho tiempo Una vez que se recuperan El artículo más grande Ha detectado RNA del virus En En tracto respiratorio Hasta 17 días Después de haberse recuperado Y en heces Hasta el día 21 Entonces Podríamos pensar Que el virus Se sigue replicando Ahí en algún sitio De manera De manera Constante Mientras el sistema Logra eliminarlo Completamente Pero no hay que confiarnos O sea Una vez que se recupera Alguien del virus Pues tiene que seguir Con la sana distancia Durante un tiempo ¿No? Porque no sabemos Todavía cuánto tiempo Más puede estar el virus ¿Sí? Este No sé cuánto Ay, creo que ya nos pasamos Perdón Este Ya ahora Ya Este Los dejo Para que Resuelvan sus dudas En la tarde Con el doctor Jesús Torres Un excelente Virólogo No sé si Este Alguno de los Administradores Quiere escribir La invitación De De Jesús Por favor Y Es Es importante Pues que nos sigan Aquí vamos a estar Bueno Yo no sé Pero Este Siempre En este grupo Están personas Que saben De la infección Que saben del virus Para que ustedes Se informen De la mejor manera Y evitar Este Caer en mitos Hay que Guardar la sana distancia Ahorita hay que Mantenerse en casa Hay que tratar De mantener La salud mental El sistema inmune Activo Hagan actividad física Eso siempre ayuda Entonces Pues no sé Yo ya me despido Y espero Este Que sigan siempre En este Canal